¿Qué pasa? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches Mi gente, mi gente poblana, aquí andamos, gente de México, San Luis Potosí Aquí andamos en este bonito lugar, visitando, dando el rol Y también transmitiendo para todos ustedes que me siguen en mi canal El día de hoy, quizás mucha gente de esta área de la Mixteca Bolana Podrán darse cuenta de donde nos estamos parando Estamos aquí en nada más y nada menos que en el famosísimo río Mixteco, San Antonio, Chiltepec, Puebla, señores Aquí andamos, miren, lleva corriente, lleva corrientita el río Va algo turbia, me imagino que es porque, como ayer yo vio bastante, para acá, para el lado de Ciruelos Para esa área de Barranca Onda, para aquel lado del río Por eso ahora, el río viene algo crecido Viene algo fuerte, trae ya bastante presión Pero la intención de este video, siempre y cuando Más que nada, para todos ustedes, mis espectadores Es seguirles mostrando parte de mis viajes Parte de lo que nos gusta hacer, de lo que venimos Este, vinimos de vacaciones La intención es fomentar, fomentar el turismo Y mostrarle a esa gente que no puede venir para México Gente de Nueva York, de Maryland, California, Arizona, Las Carolinas Y Texas, gente de la Mixteca Polana Que no tiene la oportunidad de venir a visitar estos lugares Pues ahí, aquí estamos Grabando un poquito de lo que es el río Mixteco En su esplendor Como les digo, el agua está un poco turbia Pues no está apta para meterse, la verdad Este, va un poco fuerte La verdad, sí lleva bastante corrientita Como pueden ver, sí lleva corriente Va fuertecita Temprano fuimos a darnos una vuelta para el río Tizac Pero no, el río Tizac está muy, está solo No, como no ha llovido Para esa área siempre está un poco más ávido Y no lleva agua al río Tizac Pero aquí andamos, miren Aquí andamos en el río Mixteco Están las tomas Ahí se ve Ahí está la bonita vegetación Que rodea aquí al río Mixteco, señores La bonita vegetación Ahí hay, me parece, no sé si están Pitallos O no sé cómo le llaman para este lado Y como pueden ver También se ve algo de basura, la verdad Como que Para arriba del río La gente tira basura Y todo este tipo de basura Es la que arrastra La corriente Aquí hay este Palos De hierba seca Plásticos Esto es lo Lo que no debemos hacer Como sociedad Para que nuestros ríos Se conserven bonitos Y este Pues debemos tratar De evitar Ponerle Ponerle este Basura Como pueden ver Aquí La pequeña Fiona Ya nos está llamando Que nos vayamos Mami Ya nos vamos Mami Ya aquí estamos Gente Bueno Cuídense mucho Muchas gracias Por sus Nuevos Suscriptores Aquí estamos No nos vamos 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 Gracias.